Bendiciones, bendiciones, shalom, shalom, la paz, la gracia y la bendición del Eterno sea con cada uno de vosotros. Este es su programa Periscopio, Periscopio. Hoy estaremos tratando el tema del analfabetismo sexual que existe dentro de muchas parejas, dentro del matrimonio. Desde ya bendecimos a todos aquellos que se están conectando y a aquellos que se van a conectar. Trataremos de que el programa de hoy sea bien breve, bien corto, no extenso. Y tenemos un solo tema dividido en tres partes. Una es el analfabetismo sexual, la otra parte es el enfriamiento íntimo de la pareja y la otra parte tiene que ver con la higiene sexual dentro del matrimonio. Vamos a empezar con el analfabetismo sexual. Y lo que es no tener una adecuada información acerca de cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el sexo, cómo funciona nuestro organismo a la hora de establecer una conducta sexual adecuada. Bendecimos a cada uno de los que se están conectando y a aquellos que se van a conectar en las próximas horas, los próximos días, las próximas semanas. Y las respuestas han sido inmensas. Lo que indica que hay una gran necesidad de que se hablen de estos temas. Ya que, por lo regular, muchas iglesias esperan una vez por año, sea en un campamento o un retiro, una conferencia, cena de parejas, para hablar de estos temas. Pero hemos tomado, esta es la tercera semana que estamos hablando acerca de lo que es la intimidad sexual dentro del matrimonio. Y en cuanto al analfabetismo sexual, sabemos que un gran número de parejas ignoran acerca de lo que es la sexualidad humana. Ignoran acerca de lo que es la anatomía sexual. En otras parejas, la frecuencia, oiga bien, la frecuencia de la intimidad sexual y del contacto sexual y erótico ha ido disminuyendo. Escuché en una ocasión, no a uno, sino a varios, eminentes predicadores y conferencistas, decir que la frecuencia sexual era la que la pareja establecía. Un momentico, deténgase ahí, ojo, alerta, falso de toda falsedad. Usted desayuna a diario, usted almuerza a diario, usted cena a diario. Existe un patrón, una normalidad, porque la intimidad sexual no puede ser cuando a usted le parezca, o cuando a usted se le ocurra, o cuando a usted se acuerde. La intimidad sexual debe tener una frecuencia en que ambos tengan una satisfacción plena, adecuada, que cumpla y llene los requerimientos y los estándares establecidos en la anatomofisiología y las respuestas de cada uno. Voy a mencionar algunos casos, ya que muchas parejas desconocen lo que son las áreas eróticas. Y aunque no vamos a tocar todas las áreas eróticas, hay parejas, por ejemplo, tanto el hombre como la mujer, que desconocen dónde se ubica el clítoris, el clítoris, el clítoris de la mujer. Oiga, como existen diferentes niveles de educación de lo que me están escuchando, los hombres no tienen clítoris, porque los hombres lo que tienen es el pene. El clítoris en la mujer es un área de mucha sensibilidad, de una, un área de hipersensibilidad. Y muchas mujeres, y aún sus esposos, desconocen e ignoran la gran capacidad, el potencial, el talento que hay para que tanto el uno como el otro sean satisfechos. Dentro de lo que es el orden de Dios, el orden del Eterno, el orden de la Palabra. Y estamos llamados, oiga bien, toda pareja está llamada a gozar del placer ordenado por el Eterno y la amplitud de poder transmitir el placer erótico. Toda pareja está llamada a gozar, a disfrutar, a darse vida en el acto íntimo, privado, sexual, con placer sexual ordenado por el Eterno. ¿Cuáles son los casos que voy a mencionar? Y no quiero ser extenso. Número uno, parejas que realizan el acto sexual, inmediatamente el marido entra en erección. Y cuál es el problema, que muchos maridos que entran en erección, se les mete una desesperación, una aceleración, un corre-corre, una ansiedad sorprendente. Ellos piensan que esa erección va a desaparecer en segundos. Y la ansiedad es enemiga o enemigo de la excitación sexual en el hombre y de que la pareja disfrute adecuadamente de intenso placer erótico y sexual ordenado por el Eterno. Uno, no hay que desesperarse. No hay por qué desesperarse. Si usted tiene su excitación, cálmese, tranquilícese, relájese. Segundo, hay esposos, hay maridos que tienen un problema de incontinencia eyaculatoria, o lo que anteriormente se llamaba eyaculación precoz. Y el problema es que ellos eyaculan sin detenerse a pensar en qué punto de la secuencia sexual dejó a su esposa, dejó a su compañera, o si la misma está o no está suficientemente satisfecha, o si la misma pudo alcanzar el orgasmo. No, a ellos no les importa. Ellos se satisfacen con tener el orgasmo de ellos, que es la eyaculación. Y si hay problemas eyaculatorios, como el que acabamos de mencionar, la incontinencia eyaculatoria. La mujer se queda, como decían cuando yo era niño, se queda oliendo donde guisan. Oliendo donde guisan. El esposo tiene que considerar que su esposa necesita también tomar placer, tomar satisfacción, y gozarse, y quedar satisfecha a plenitud en el acto sexual. Por eso la palabra, en primera de Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo exhorta a que ambos cumplan su deber conyugal. Sí, ambos deben cumplir su deber conyugal. El marido con la esposa, y la esposa con el marido. Tercero, la mujer puede quedar confusa y aturdida, y se pregunta, ¿por qué ella es incapaz de experimentar el orgasmo? Señores, son muchas las mujeres que desconocen lo que es tener un orgasmo. No importa el tiempo que hayan estado casadas. Hay esposas, hay mujeres, que no tienen ni idea de lo que es alcanzar el orgasmo. El clímax de excitación sexual en la mujer. Cuarto, la interacción sexual de la pareja, muchas veces, en ese analfabetismo sexual, es inservible, es improductiva, es limitada, es insuficiente, y es restringida, produciendo a corto o a largo plazo, un desgano sexual, una inapetencia sexual, una anorexia sexual, y en donde muchas veces la mujer se siente atropellada y se siente descuidada. Entonces, hay veces que esto produce que pasen los días, pasen las semanas y hasta los meses, y la pareja no tenga intimidad sexual, lo cual es muy peligroso. Quinto, la pareja muchas veces carece de información para propiciar un adecuado ajuste sexual y un inteligente acoplamiento íntimo. Es importante que la pareja tenga lo que se llama el ajuste sexual adecuado, un acoplamiento íntimo adecuado, porque si no, va a venir enfriamiento, enfriamiento, desgano, descuido, inapetencia sexual, anorexia sexual. Sexto, la falta de pericia, la torpeza y la ineptitud en la estimulación de las zonas erógenas del cuerpo, y una pobre comunicación, porque hay parejas que no hablan. Señores, en el acto sexual hay que conversar, hay que hablar, hay que expresarse, hay que desinhibirse. En el momento del acto sexual, quítese todo tabú, todo mito, toda inhibición. Si usted tiene que gritar, grite. Si tiene que expresar, exprésese. No tenga sexo mudo, el sexo mudo no fue creado por Dios. La pareja debe tener comunicación en el acto sexual. Lo repito, la sexta parte. Falta de pericia, torpeza e ineptitud en la estimulación de las zonas erógenas del cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, cada pareja debe conocer cuáles son las partes excitantes del cuerpo de su cónyuge. El hombre debe conocer las partes erógenas de la esposa y la esposa debe conocer las partes erógenas de su esposo. Y a esto se añade muchas veces una pobre comunicación para conocer y saber qué tipo de estimulación desean considerar, explorar y ejecutar mutuamente. El acto sexual es algo infinito. Usted nunca termina de aprender. Usted nunca va a decir que se lo sabe todo. Siempre aparecerán nuevas formas de estimulación, de excitación, de placer, de gozo íntimo dentro del acto sexual de la pareja matrimonial. Séptimo, la falta de comunicación mutua efectiva que existe muchas veces acerca de en dónde y cómo quieren ser manoseados, toqueteados, sobados y acariciados. Lo voy a repetir. Muchas veces el hombre o la mujer, el esposo o la esposa sienten vergüenza porque temen el comunicarse el uno con el otro. Y no existe entonces una comunicación mutua efectiva porque lo que es el manoseo, el toqueteo, la sobadera y las caricias deben ser comunicadas. Donde usted, por ejemplo, usted mujer, debe de comunicarle a su esposo en dónde le gusta que él la manosee, la toquetee, la sobe, la acaricie, le pase la mano como forma de darse placer el uno para con el otro. Así también el hombre debe comunicárselo a la mujer dentro del acto sexual. Se debe de hablar qué tú quieres, qué tú quieres que te haga, qué tú deseas, porque usted no puede convertir el acto sexual en algo monótono, en algo aburrido, en algo mecánico, en algo paupérrimo. El acto sexual debe ser emocionante, glorioso, maravilloso, excitante. Número ocho. Muchas veces dentro del analfabetismo sexual existe un desconocimiento de los escarceos eróticos preliminares. La pareja sexual desconoce lo que son los escarceos eróticos preliminares. Por eso nosotros, particularmente mi persona, recomienda que las parejas empiecen primero besándose. Besándose, que se den besos, ¿verdad? Que no haya, que no haya, que no exista, que no exista entre ellos las inhibiciones que se acostumbran dentro del acto matrimonial. Bendecimos a todos los que se siguen conectando. Repito el número ocho. Desconocimiento de los escarceos eróticos preliminares, piruetas sexuales, galanteos sensuales, caricias amorosas que permiten a la pareja alcanzar la mayor excitación y el mayor placer ordenado por el eterno. Voy con la número nueve. La número nueve. Muchas mujeres jóvenes exigen mucho más y una mayor estimulación corporal para que su potencial sexual, oiga bien, para que su potencial sexual se desarrolle a plenitud. Por eso, el hombre debe cuidar su salud. El hombre no puede comer cualquier cosa. No puede comer de todo. No, 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 no. Hay bebidas que por ética no las puedo mencionar a través de este medio. Hay bebidas y hay comidas que dañan, alteran y producen severas consecuencias en la salud sexual, especialmente del hombre. Porque el hombre es mucho más delicado que la mujer, mucho más delicado que la mujer. El hombre se excita primero que la mujer siempre. Porque el hombre se excita con lo que ve. El hombre mirando está excitado. La mujer, la mujer no. El hombre con lo que ve y con lo que huele ya está prendido en candela, prendido en llamas. Pero la mujer no. La mujer hay que tener paciencia. Yo le llamo los pasos de la tortuga. Porque la mujer en eso necesita besos, necesita caricias, necesita sobadera, necesita toqueteos, necesita estimulación, necesita provocación, necesita galanteo, necesita que el hombre le diga palabras eróticas, amorosas, sensuales, excitantes. Entonces, para ella poder iniciar, porque muchas veces, cuando el hombre termina, es que la esposa está empezando. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Entonces, ahí viene lo que hemos hablado en los dos temas anteriores. Acerca de aquellos que dicen, oiga, no es que la Biblia dice. En ninguna parte la Biblia prohíbe el sexo oral. En ninguna parte. No existe tal cosa. Eso es una apostasía interpretativa. Es una apostasía exegética. Es decir, que el sexo oral está prohibido en la Biblia. Eso es falso de toda falsedad. Muchos lo saben, pero para estar bien con fulana o con fulano o con perecejo, no lo dicen. Porque a ellos lo que les agrada es que el otro esté bien con ellos. Que el otro se sienta bien con ellos. O sea, la mentira está por encima de la verdad. Las falacias, para muchos, están por encima de la verdad. En la Biblia no se prohíbe el sexo oral. Y como dije en programas anteriores, hay hombres que tienen problemas. Ahora mismo yo estoy tratando cuatro hombres, oiga, oiga, diabéticos. Pero para colmo, para colmo, oiga esto. No solamente son diabéticos. Los hombres tienen disfunción de la erección. Imagínense. Entonces, para colmo de los colmos, las esposas de ellos son 10 años y más de 10 años más jóvenes que ellos. Pura candela. Entonces, ¿cómo usted les resuelve eso? Porque ahí vienen a los que son extremistas. Usted nunca va a ver en una campaña llamando a los hombres que pasen al frente. Los hombres que tienen problemas de erección y que no están funcionando con su esposa. Eso no lo llaman. Aquellos que dicen tener el famoso, los dones de sanidades. Hay muchos que se jactan, pero no llaman eso. ¿Por qué? Porque eso no es tan fácil. Eso no es como un rayo. Un hombre que tiene problemas de incontinencia eyaculatoria, o como se llamaba antes, eyaculación precoz. ¿Cómo? Usted nunca va a ver un evangelista, un profeta, un predicador, llamando al frente con esos problemas. Porque, claro, nadie quiere ser expuesto. Y siempre este tipo de personas quieren hacer algo que impresione, sin salirme del tema. Algo que llame la atención, algo que ocurra para que lo vuelvan a invitar. Pero nunca lo va a ver. Y de eso sí hay muchos. De eso sí hay muchos. Oiga, mi hermano, hombres, oiga, lo voy a decir de forma técnica. Que muchas veces no por culpa de ellos, sino de enfermedades hereditarias, problemas orgánicos, descuido en su cuerpo, descuido en la alimentación. No levantan ni con grúas. Ni con grúas. Es terrible, es terrible lo que pasa. Y la mujer ahí, 20, 15 años de casada, 30 años de casada, ha llegado usted alguna vez al orgasmo. ¿Y qué es eso? Oiga, terrible, terrible. Algo que Dios le proveyó a la mujer para que se goce. Para que sienta el poder de la excitación del cuerpo. Para que sienta las vibraciones eléctricas, neuronales, desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Porque el orgasmo en la mujer la libera de tensiones, la libera de ansiedades, la libera de cargas, la libera de sobrecarga ambiental, la estimula a ser más productiva. Pero imagínese, mujeres que ni saben lo que es un orgasmo. Viven aburridas. Viven amargadas. Entonces la mujer, por culpa del hombre, se vuelve rencillosa. Rencillosa. Terrible. Terrible. Lo voy a repetir en el punto 9. Muchas mujeres jóvenes exigen mucho más y una mayor estimulación corporal para que su potencial sexual se desarrolle a plenitud. Por eso, soy de la línea. Porque muchas tradiciones no son correctas. Que el hombre debe ser mayor que la mujer. No, 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 no. No siempre. Yo conozco parejas donde el hombre es 10 y 15 años más joven que la mujer. Y son felices. Son felices. Son muchos los problemas. Están escribiendo. Son muchos los problemas. Recuerden, este programa es para personas adultas, con mente abierta, y que entienden lo que es el placer sexual erótico ordenado por el eterno. Este es un programa libre de tabúes, libre de mitos, libre de dogmas implantados por los hombres a su antojo. Y oiga esto, mientras más carnales, oiga esto, mientras más carnales son las mentes de muchos, más reglas y restricciones exponen a la vida íntima matrimonial. Porque es una proyección psicológica que hacen. Por eso una cosa es ser santo y otra cosa es aparentar santurronería farisea. Y tener intimidad sexual no es estar en la carne, es estar en el espíritu. Cuando una pareja está teniendo relaciones sexuales íntimas, ahí está el ruaj acodecha, ahí está el espíritu santo, ahí se derrama la gloria de Dios, ahí desciende el poder, como dicen algunos. Bendecimos a todos los que se siguen conectando Vamos al punto 10 Pero recuerde ¿Qué hace usted Con un hombre que ya no funciona Que solo tiene las manos Y la boca Un hombre Que tiene micropene Micropene Algo 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 que hasta da miedo Un hombre Que han pasado los años Y no tiene una erección adecuada Una erección poderosa Una erección fuerte ¿Cómo usted resuelve eso? Usted no le puede decir Ven Que te voy a ungir con aceite Y voy a hacer una oración Porque ok La oración todo lo puede El Todopoderoso todo lo puede Señores Pero hay cosas Que no se resuelven Con hada cadabra Ni con varita mágica Necesitan atención Necesitan tiempo Necesitan atención Necesitan dedicación Necesita Que la persona Ponga de su parte Para poder Trabajar en esas áreas Por eso Quitemos la falacia Que muchos dicen Que el sexo oral Es pecado Las relaciones Orovaginales Y ya dije anteriormente Que todo es oral Todo es con la boca Nadie tiene sexo con la frente Ni con los hombros Ni con los codos Ni con las rodillas Todo es con la boca Todo es oral Y hemos dicho Lo que la Biblia prohíbe Y lo que la Biblia calla Vamos al punto 10 Muchas veces Dentro del sexo Dentro del acto sexual Ambos poseen Una cultura conflictiva Oiga bien Hay gente que se casa Con tabúes Una cultura conflictiva Una cultura de pugnas Y dogmas religiosos En el ámbito sexual Con ideas chocantes Y tabúes religiosos Esclavizantes Que esto se puede Que esto no se puede Que si se puede Que no se puede Producto De un dogma Cultural Religioso Agobiante Pesado Carga Que los mismos Que la escriben O la escribieron Y la imponen Ellos mismos No la pueden llevar Y cuando una pareja Está en el acto sexual Íntimo matrimonial Eso es privado No se mete en eso Eso es vida privada Si a lo que me están escribiendo Estoy haciendo el programa En este lugar El escenario es diferente Porque hoy hay tormenta Y lo estoy haciendo Desde aquí Por un asunto De facilidad Así que lo importante Es lo que se está Transmitiendo Olvídese del escenario De atrás Algunos Si usted se lo encuentra Que está Que está De tal manera Olvídese de eso Las parejas Deben De poner El semáforo En verde La luz De tránsito En verde Me preguntaron Que usted cree De tener relaciones Sexuales Durante Cuando la mujer Tiene la menstruación Yo no voy aquí A caer En la En la En los famosos Términos Coloquiales Y folclóricos Ah cuando el semáforo Está en rojo No no La menstruación Porque el que creó Eso fue Dios La menstruación Cuando la mujer Tiene la menstruación O sea El doctor Paulino Recomienda Recomiendo Que no Que no tengan Intimidad No No es recomendable Usted tiene Días Semanas Para eso Mientras La esposa Tiene la menstruación No recomiendo Oiga No lo recomiendo No es recomendable Ah que si usted está Que no se aguanta Aguántese Considere A su esposa Aprenda A aplicar El dominio propio El autocontrol La templanza Entonces Repito Cero tabúes A la hora De establecer Una conducta Sexual Erótica Efectiva Excitante Y que ambos Se satisfagan Así que Quítese Esos tabúes Esos Esos complejos De culpa Que existen Dentro del matrimonio Ahora Aquí viene El punto El punto Número 11 Muchas veces Ambos Se sienten Culpables O demasiado Culpables Y atemorizados Como para Explorar Y experimentar En la intimidad Acerca Acerca de su propio Cuerpo Y su propia Sexualidad Señores Las parejas Deben de vivir Explorando Deben de vivir Explorando No acostumbre A hacer siempre Todo En la cama Todo en la cama En la cama En la cama En la cama No Varíe Métase Debajo de la ducha Con su pareja Métase En el jacuzzi Con su pareja Métase En el spa Con su pareja Métase En el río Con su pareja Métase En la playa Con su pareja La monotonía Apaga Apaga El fuego Si Desen Una ducha Junto Oye Oye Hombre Deja Que tu mujer Te bañe Deja Que te bañe De arriba Hasta abajo Oye Mujer Deja Que el hombre Te bañe Báñense Los dos Ahí Juntos Cayéndole el agua Enjabónense Enjabónense Hoy Y que Por favor De por Dios Número 12 Dentro del Analfabetismo Sexual Existe lo que Se llama Una Simulación Hipócrita Por parte De la mujer Fingiendo Oiga Una Simulación Hipócrita Y yo no voy a hacer Aquí el drama Porque estamos Estamos transmitiendo En vivo No, no, no Vamos O sea Yo hago el drama Si estoy en una Conferencia privada Los que Los que me conocen Saben Que en esa parte Yo no soy tímido Déjenme secar El sudor Simulación hipócrita Por parte de la mujer Fingiendo Frente al marido Que alcanzó el orgasmo Mentira Fingiendo Fingiendo un placer Sexual Inexistente Por temor A ser rechazada Y abandonada Entonces la mujer Hace un teatro La mujer Hace un teatro Y el hombre Cree Que el que Logro Que su esposa Llegar al orgasmo No, 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 no Esa hipocresía Cáncélela Y dígale la verdad No estoy satisfecha No estoy satisfecha El deber del esposo Es hacer Que su esposa Alcance el orgasmo Y tenga El máximo potencial Y clima sexual No, no Tu carnaval no ha pasado Déjate de cuento Ese es el famoso Nosotros somos hermanitos Que hermanito Ni hermanito Nunca Nunca la Biblia habla De que los esposos Se convierten en hermanitos Es una excusa barata Chaca Manduquera Una excusa Kikikikikibabashoja Para no cumplir El deber conyugal Porque la gente Ah Quiere 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 cumplir Los mandamientos Pero ese no lo quieren cumplir Entonces después viene Y dicen que se metió el diablo Que Satanás lo engañó ¿Por qué? Porque si es hombre Oiga esto No, no No diga De esta agua No bebo yo Para que no pase Que usted escupa para arriba Y la saliva le caiga En la cara Tú no puedes decirle De esta agua No bebo yo Cualquiera Está expuesto Cualquiera Está expuesto Mujer No seas tonta No engañes a tu marido Dile No lo he alcanzado Así que Resuélveme este problema Ahora Dígaselo así mismo Vamos a resolver este problema Aquí Tú siempre Te satisfaces Y yo estoy igualita Me dejaste oliendo Donde guisan Dígaselo Dígaselo claro Cancel ese temor A ser rechazada Cancel ese temor A ser abandonada Porque el problema No es suyo Muchas veces El problema es de él Reconozco Que hay mujeres Que sufren de La anorgasmia Disfunción sexual femenina Si La anorgasmia Es la disfunción Sexual femenina Pero sea sincera Dígale a su esposo No, 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 no No lo logré Entonces Consejo a los hombres Casados No se enfoque solo En el miembro viril En el falo En el pene Usted tiene otros recursos Como los labios Como la lengua Como las manos Como su propio Cuerpo La frente La nariz El bigote El bozo La quijada Usted tiene otros recursos Otros recursos Que puede usar Para satisfacer A su esposa Si Estoy hablando de esto ¿Sabe por qué? Porque cuando un hombre Cae en adulterio Especialmente si es ministro Pastor Lo primero que hacen Es convocarlo A una reunión Para cortarle el pescuezo Pero no lo educaron Ah no Que cada quien se eduque No, no Hay que educar Hay que educar Si acabo el relajo ya Hay que educar Al pueblo Hay que hablar de esto Porque el pecado Número uno Que existe ahora mismo Es la inmoralidad sexual Y ya hemos hablado De esto en otros En otros programas El pecado Número uno Oiga Es la inmoralidad sexual No voy a entrar En detalle Usted sabe Porque inclusive Hasta dentro De la iglesia Y aún dentro Del ministerio Usted sabe Sin herir sentimientos Están las personas Que son De banda ancha Y de banda Y de banda corta Entienda Lo que estoy Hablando No tiene que ser narizón No, no, no Para usar la nariz No hay que ser narizón No Es cuestión de técnicas Lo que han estado En conferencias Donde he expuesto Que debe hacerse Con cada parte Del cuerpo Saben Lo que se llama La técnica De la nariz Eso no todo el mundo Lo sabe Pero los que han estado En conferencias Saben Que yo he expuesto Y he dicho Lo que se hace Con la nariz Usted no puede pensar Solamente Que La relación sexual Solamente Es Con los órganos Genitales No Todo el cuerpo Es sexual Todo el cuerpo Es eléctrico Todo el cuerpo Recibe sensaciones Lo que ocurre es Que hay partes En parejas Que son más eróticas Que otras Bendigo a mi esposa Que está aquí La gente no sabe Lo que tú te estás usando Aquí Ven para que te vean Ven Dame un besito No vas Eso no importa Hombre Esto está bueno Aquí Que esto es vida Esto es vida Bendecimos Al maestro Profesor Polanco Que está conectado Yo sé que a muchos No les gusta Que saluden Isabel Reyes Verdad Gina González Haciendo un paréntesis Un receso Yo sé que usted quiere Que siga Pero saludaba Andreina Medina Allá por la zona este Verdad No Yo no puedo Explicar aquí Lo que es la técnica De la nariz Yo no lo puedo Explicar aquí Hay cosas Que yo no las puedo Decir Porque resultarían Entrar en groserías Para lo que es La La El Facebook O el YouTube Entonces Hay cosas Que deben Reservarse Para conferencias Privadas Conferencias Privadas Entonces Entienda algo El cuerpo De la mujer Perdón Que estoy sudando Con estos temas El cuerpo De la mujer Pertenece al esposo Y el cuerpo De la esposa El cuerpo Del esposo Pertenece a la esposa Bien Deje la simulación Hipócrita No le finja Su marido Dígale la verdad No estoy Alcanzando El orgasmo Y necesito Resolver Este problema Cancele La santurronería Cancele El fariseísmo Cancele Los tabúes Que Dios Hizo el sexo ¿Sabe para qué? No solo para Procrearse El sexo El eterno Lo hizo Para que usted Se goce Y lo voy a decir Otra vez Porque Tampoco Podemos estar Inhibiéndonos Porque alguien Se moleste Que fulano Se ofendió Y ajá Señores El problema De la ofensa Es No es el que Hable Es el que Lo recibe Que si el Espíritu Santo Está ahí En el acto Sexual Oiga Ciento por ciento Ciento por ciento Es más El Espíritu Santo Está ahí Más que la fingidera Que muchos hacen Que están danzando Y que el Espíritu Lo puso a danzar Y es mentira Son ellos mismos Que están danzando Es otra falacia Ah Que no danza En la carne Que es eso Por favor Que tantas cosas Vamos a seguir Ya ha visto Que el Espíritu De alguien se sale Y danza O el alma De alguien Se sale Y danza Bueno La número trece Frecuencia Muy baja De relaciones Sexuales Apresuradas Mecánicas Monótonas Muy pobres Y muy miserables Lo voy a repetir Frecuencia muy baja De relaciones Sexuales Apresuradas Corre Corre Date rápido Porque piensa Que se va a apagar El fuego No Tampoco puede ser Mecánica Lo mismo de siempre La posición Del predicador La posición Del misionero La posición Del mensajero Cambie Cambie Haga variaciones Haga variaciones Deje su hipocresía Por favor Deje la monotonía Deje Las cosas Apresuradas Saque tiempo Para eso Hay que sacar tiempo Se apagan los celulares Se apagan los teléfonos Se cierran Las puertas Se pone Música Romántica Y no tenga Oiga esto No tenga tampoco Luces Super luminosas Ponga luces Románticas Las cosas Media luz Un bombillito Un bombillito Repito La número 13 Y ya casi termino Frecuencia muy baja Frecuencia muy baja De relaciones sexuales Apresuradas Mecánicas Monótonas Muy pobres Y muy miserables Y la número 14 Dentro de lo que es El analfabetismo sexual Para no hacer el programa Muy largo Ambos cónyuges Poseen informaciones Erróneas Repito Ambos cónyuges Poseen informaciones Erróneas Y criterios Destructivos En cuanto A las relaciones Sexuales Íntimas Y si Tomamos Tomamos la lista De informaciones Erróneas Bendecimos A todas Esas personas Que Se siguen Conectando A través De las redes Ambos cónyuges Poseen Informaciones Erróneas Y criterios Destructivos Criterios Destructivos En cuanto A las relaciones Sexuales Íntimas Déjenme Volver Al clítoris He estado En conferencia Donde Existen Mujeres Que no Conocen Donde Tienen El clítoris El clítoris Anatómicamente Es parte De la vulva Es parte De la vulva Esa vulva El eterno No se avergonzó De crearla Esa vulva Es santa Esa vulva Es sagrada Esa vulva Está santificada Esa vulva Está consagrada Esa vulva Ya fue Santificada Esa vulva Va de poder En poder De gloria En gloria De victoria En victoria Pero el hombre Debe de saber Que esa vulva De su esposa Necesita Ser Estimulada Necesita Ser Saciada Esa vulva No se satisface Con oración Esa vulva No se satisface Con ayuno Perdón Esa vulva No se satisface Con la palabra No Ni con palabra Ni con ayuno Ni con oración Esa vulva Se satisface A través De su esposo Ajá Me preguntan Y que de las mujeres Que se masturban Mire Ese es un tema Aparte Yo voy a tomar Un programa Para hablar De la masturbación Y ya que ustedes Ustedes mismos Han respondido De forma masiva Y ahí están Los videos Que no esperábamos Que tuviera Tanta Tanta Promoción Y audiencia Ahí está el público Yo voy a tomar Un programa Para hablar De la masturbación Dentro Y fuera Del matrimonio Acuérdense Que nosotros Aquí estamos Hablando temas Que muchos No quieren hablar Por estas vías Por estos medios Claro Por un asunto De cada quien Hay que respetarle Eso Nosotros no tenemos Problemas En hablar de esto Ni sentimos vergüenza En hablar de esto Ni sentimos inhibición En hablar de esto Y mientras ustedes Respalden Vamos a estar hablando Porque eso Señores Hay hombres casados Que se masturban Hay hombres casados Que se masturban O sea Hacen lo que se llama Autorotismo Y vamos a hablar De la masturbación En los casados Y la masturbación En los que están solos Lo vamos a hablar Desde un punto de vista Escritural Teológico Y médico Vamos 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 a envolver Lo médico Con lo psicológico Porque existen mujeres Lo voy a repetir Existen mujeres Casadas Que se masturban No tengo que explicar Aquí las Hay múltiples Formas de masturbación Y hombres casados Oiga Hombres casados Cristianos Y no cristianos Evangélicos Y no evangélicos Oiga De diferentes denominaciones Porque eso no tiene que ver La denominación No se engañen Eso Eso Ah que tal la denominación Es una falacia Desde Desde En todos los lugares Hay de todo En todos los lugares Hay de todo Entonces un hombre Un hombre que se masturba Y que está casado Hay problemas No venga No venga con ese cuento De que no Que eso es No 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 O como me dijo Como me dijo a mí Un eminente Que no voy a decir su nombre Bueno Para que caiga en adulterio Ah Eh Es mejor que se masturbe Oiga El problema es Que el hombre que se masturba Estando casado Oiga Más del 90% No piensa En el momento De la masturbación En su esposa El piensa En otra mujer No venga ahora A decirme que no 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 Porque oiga esto No se engañe Con la santorronería No se engañe Entonces tenemos que hablar De las implicaciones Espirituales Psicológicas Emocionales Matrimoniales Personales Que tiene un hombre Que está casado Y se masturba En vez de satisfacer A su esposa Bendigo la vida De cada uno Y seguiremos tratando Estos temas Que son de suma Importancia Para la salud Sexual Del cuerpo De Cristo El cuerpo De Cristo Necesita ser Edificado Educado Orientado Acerca de esto No podemos Seguir en la ignorancia No podemos Dejar Que el pueblo Perezca Por falta De conocimiento Bendiciones Que Dios te bendiga Y recuerda Esposo Cumple el deber Conyugal Con tu esposa Cero tabúes Cero inhibiciones Dentro del orden Del eterno Dale satisfacción A tu esposa Que tu esposa Llegue al orgasmo Que tu esposa Grite de alegría Que grite de júbilo Oiga Ahí es que hay que dar El grito de júbilo Grito de júbilo El grito de júbilo Hay que darlo ahí Haga que su esposa De el grito de júbilo Déjese de esa pantalla Grito de júbilo En la iglesia Y ahí En la intimidad En la intimidad Es que hay que decir Aleluya Gloria al eterno Bendito el ruba jacodesha Que quieren aparentar Una super espiritualidad En público Y en la intimidad Un desastre Eso se llama pantalla Eso es pantalla Eso es En Puerto Rico Le dicen Eso es fronte Averígualo Para que usted vea Eso es un fronte Lo que tiene Y tu mujer También Dale satisfacción A tu esposo Lo que a él le gusta Que tú le hagas Hácelo Hácelo Ya hemos hablado De las recomendaciones Para ciertos Ciertos actos Estoy hablando Dentro de un contexto Generalizado Lo que a tu esposo le gusta Hazlo Hazlo Que el Señor Que el Señor Te prosperará El eterno Te bendecirá Y fortalecerás Tu matrimonio Bendiciones Bendiciones Shalom Shalom Hasta la próxima Semana